Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticias 50. Como siempre le decimos, con toda la información en vivo hasta las 13 horas. Comienzo de un nuevo programa junto a ustedes con todas las novedades con lo que está pasando en la ciudad, en la región. De esta manera nos ponemos en marcha con el deporte, con la actualidad, con las novedades en lo policial, en lo social, como siempre en Noticias 50. No solo estamos a través de la pantalla de Canal 50, sino que también nos puede seguir a través de la página web canal50.tv y también a través del streaming de YouTube para que el contenido de Canal 50 llegue a todo el mundo y en todas las plataformas. Y en esta hora, las noticias más importantes de la jornada. Primeros minutos de nuestro programa y ya nos vamos a meter en los títulos, títulos principales, destacados, como siempre ponemos en pantalla y otras noticias que van a complementar toda esta información que ya le contamos. Primeros días del mes y obviamente hablamos de números, hablamos de porcentaje y hablamos de la inflación de agosto según el Centro de Almaceneros de Córdoba, 4,2% en Córdoba. Ya le vamos a contar, obviamente tenemos la palabra de la gente especializada para hablar un poco acerca de estos porcentajes y de los números y del dinero que la verdad no alcanza. También hablaremos acerca de la primera edición de Morteros Proyecta. Vamos a contarle detalles, por eso se lo adelantamos también a los títulos. Y una noticia, Luchi, que conocíamos en la mañana de hoy, Pablo Mina, no es más el director técnico de Tiro Federal. Ya el anticipo que estábamos accediendo en horas de la noche del martes, en realidad sí, noche del martes, bien digo, de la mano de nuestro compañero Juan Manuel Bacheta que habló con los protagonistas, obviamente tomando contacto en privado para conocer algunas de las razones y algunos de, bueno, los detalles de lo que ha sido esta decisión de Tiro Federal de no contar más con los servicios de Pablo Mina en lo que resta de la temporada, bien digo, recordemos que Tiro Federal va a jugar el torneo clasificatorio de la Liga Regional de Fútbol San Francisco. Estos temas y muchos más en esta hora de Noticias 50, como siempre, el móvil con toda la información. En esta oportunidad prepárense porque se viene el sorteo pago anticipado en Sueño Celeste y vamos a conocer todos los detalles en este mes de septiembre. Allí estarán nuestros compañeros en el móvil. Pero obviamente seguimos hablando de esta etapa final de Club San Jorge con respecto al servicio eléctrico. Recuerden ustedes que con Morteros, La Mutual y El Club estaban trabajando muchísimo para refaccionar lo que es la energía eléctrica allí en el Club San Jorge. Fue uno de los primeros objetivos de la comisión directiva cuando se hizo cargo de los destinos de la institución en esto de renovar esta función tan importante, fundamental para el desarrollo de las actividades en el club y a poco tiempo también de ya volver a dejar las puertas abiertas para los socios, para quien quiera desarrollar sus acciones dentro de lo que es San Jorge. Queremos conocer cuál es la etapa final de esta obra eléctrica y atención porque en los próximos días se vuelve a abrir el club y ya tenemos fecha de inauguración de esta nueva etapa, así que en minutos se la contamos. Estamos en la etapa final con los detalles, bueno, hay unas cositas que pueden quedar para la semana que viene, pero en términos generales, bueno, la obra salió todo bien, todo seguro lo planeado. Así que, bueno, la verdad que muy conforme y ya terminando estos detalles para esta semana tratar de ir probando ya todos los sectores y bueno, que todo quede bien, digamos. Para resumirle a la gente, ¿qué fue lo que se hizo en resumen? Para comentarle a la audiencia. Bueno, lo que se hizo fue la obra eléctrica completa, digamos, no se pudo rescatar mucho, así que se hizo todo completo, desde la cometida, la pila de medición y hasta todas las dependencias del club, ya sea la secretaría, salón, escenario, se hizo toda la instalación eléctrica nueva completa, tablero, cableado, cañería, todo completo. Un trabajo en conjunto, bueno, la cooperativa, la mutual y el club, ¿no? Claro, sí, eso justamente agradecer y justamente se logró esto por la buena predisposición y ayuda, colaboración de todos, tanto la mutual, el club, cooperativa, todo. Entonces, bueno, pudimos avanzar sin problema y bueno, en conjunto. Así que bueno, por lo menos pudimos avanzar todo lo previsto, se hizo. ¿Tuvieron cerrado el club todo este tiempo? Sí, el club estuvo cerrado por cuestiones de seguridad y bueno, aparte no había energía eléctrica. Cuando se inició la obra ya se decidió dar de baja toda la energía, entonces se trabajó solamente con un pilar ahí de obra y no había energía. Entonces, bueno, se decidió cerrar el club y por lo menos por unos 30 días. Se hizo, sí, digamos el cableo troncal es subterráneo, aquí se pueden ver todavía ahora la sanjeo, es todo subterráneo el troncal y después todo lo que es dentro del club se hizo todo con cañería exterior, algo embutido y tableros superficiales. Así que bueno, está todo, quedó muy bien. A todas las instituciones, ya sea la cooperativa, la mutual, el club, todo, porque colaboraron de todas las partes para que esto salga bien y se haga la obra con los tiempos establecidos. Así que bueno, agradecer y felicitar a toda la institución por una obra que es de gran relevancia, que por ahí son cosas que a lo mejor no se ven, pero es muy importante tanto en el tema del peligro, que se redujo el peligro y bueno, va a durar por muchísimos años sin problema, tanto también para expansiones del club, ya está previsto para escalar y todo. Así que bueno, agradecer y felicitar a la institución. Bien, allí escuchábamos esta última etapa de la obra eléctrica, ya casi finalizando, como decíamos, en los próximos días el club volverá a abrir. Lo que tenemos como conocimiento es que el día 15, en esos días, quizás se puede inaugurar esta nueva obra, ponemos el 15, puede ser obviamente unos días después, pero allí estaremos presentes para conocer esta obra finalizada en Club San Jorge. Bueno, principalmente seguridad, porque se ha puesto todo nuevo, con la tecnología que eso implica, con los elementos modernos, la renovación para que el servicio tenga normal prestación y por sobre todas las cosas, las proyecciones a futuro también, es decir, dejar todo, si el club crece en infraestructura, deliciamente hablando o necesita crecimiento desde el punto de vista energético, también con esta obra queda establecido eso. Así que, bienvenido sea el trabajo en conjunto y felicitaciones a la institución por esta iniciativa importante. Exactamente, necesaria, muy necesaria, como decías, también para ver de cara al futuro todo lo que se puede hacer, ya la obra estaría realizada para las ampliaciones y lo que se vea. Sí, fíjate, los tableros, el cableado nuevo, los caños, bueno, bienvenido sea. Por supuesto, y agradecer, como decían allí, a Cop Morteros, Mutual San Jorge y el club que fue un trabajo en conjunto para lograr esta obra eléctrica allí en el club. Bien, cambiamos de tema, vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la municipalidad en esta oportunidad con la recolección de residuos. ¿Por qué? Porque lo vemos allí en título. ¿Una brasa provocó un incendio en un camión de residuos? Sí, imagínense lo que significa darse cuenta, haciendo tu trabajo, que comienza a tomar en cierta medida fuego, bueno, un camión. Se dieron cuenta rápido los muchachos, pero bueno, también algo de esto sucedió con el último incendio en el basural. Algunas de las hipótesis justamente puede llegar a ser una brasa, gente que saca sus cenizas y en esas cenizas, ya sea de estufa o puede ser también tras hacer algún asado, bueno, hay estos restos que todavía quedan encendidos y generan esta preocupación, con lo que significa no solo para el vehículo municipal la consecuencia, sino también y hablar para los operarios. Exactamente, porque vamos a escuchar ahora a Marcelo Bocio que habla de que después de ocurrido esto, se activó un protocolo para que se pueda realizar de otra manera si vuelve a ocurrir. Pero lo escuchamos a Marcelo Bocio hablando acerca de este tema. Uf, y esas cosas por ahí no se da cuenta que está metiendo dentro de una caja cenizas y una bracita nomás, el tamaño del dedo gordo, ponele, que quede encendida, que por ahí no te das cuenta porque no va a largar ni humo ni calor porque está alrededor de cenizas. Queda metido adentro de una caja. Eso cuando vos lo metés dentro del camión y empieza a remolinear el humo y todo, la ceniza vuela y empieza a aflorar la brasa. Eso hace que se empiece a quemar lo que encuentra adentro y con el viento se te prende fuego. Nosotros tuvimos un episodio hace un mes atrás donde los pobres chicos se esperaron porque era la primera vez que les pasaba y claro, ahí entró a salir humo, fuego de la misma cabina de atrás. Bueno, cuando pasó el primer episodio se vinieron hasta acá, bueno, volcaron, apagaron todo, pero ya después de eso establecimos un protocolo de acción para que los chicos ni bien vean un poquito de humo, frenen, miren para los costados si no hay nada, vuelquen en el lugar y se apaga ahí en el momento, que fue exactamente lo que hicieron ahora en lo que fue el lunes, el domingo a la noche, en basura domiciliaria sin contar lo que es inerte, casi 95.000 kilos semanales. Y en relación a lo que se está vendiendo desde todos los materiales reciclables, desde el centro de reciclaje, son casi 10.000 kilos al mes. Yo creo que es ínfimo el porcentaje que se está reciclando. Se podría hacer un poquito más de esfuerzo con el tema de reciclaje. Uno si lo intenta se va a dar cuenta que es un proceso de hábito que uno tiene que tomar. Pasando ciertos días ya uno se acostumbra y lo hace habitualmente. Es impresionante la cantidad de basura menor que va a estar tirando al vertedero. Y me puse a marcar, georeferenciar todos los microbasurales que teníamos y ya llevo casi 120. Dentro de la ciudad, sin contar las olas aledañas, el problema que tenemos es que yo creo que lo tomaron como costumbre salir con la basura e ir a tirarla en un canal, que el otro día, bueno, tenemos la filmación de una persona que va y tira dentro de un canal todo material que sacó de la casa, ¿no? Que tranquilamente puede ir al basurario a tirarlo allá, pero fue y lo tiró dentro de un canal. Que sabemos que los canales son esenciales, que estén totalmente limpios. Hicimos una limpieza total de todos los canales. Y bueno, y nos siguen por ahí tirando basura. Los microbasurales también pasa lo mismo. Ahora que el césped está muy corto y con un poquito de viento, vos te pones a dar vuelta en los barrios y es increíble la cantidad de bolsas por todos lados. Y por ahí vamos y decimos, bueno, vamos a arrancar con este barrio, limpiamos todo, dejamos todo perfecto. Y te puedo asegurar que en el transcurso de dos, tres horas, ya otra vez, hay basura ahí. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo más grande. Yo creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos porque son esos daños que por ahí se generan que pueden hacer, primero, dañar la integridad física de uno de los chicos que esté trabajando. Porque acuérdense que en los camiones de recolección ellos van agarrados a la parte trasera. Y por lo general en lo que es el incendio empieza a salir la llamarada para afuera. Y después, bueno, todos los daños que se ocasionan en el ambiente, como en este caso en el basural, que pasó por lo mismo, unas brasas. Viene todo del mismo origen. Son brasas que se van tirando, que por ahí no se da cuenta la gente. Entonces yo calculo que si por ahí hacemos hincapié en esto, de que tengan cuidado de lo que estén tirando, yo creo que no deberíamos tener más incidentes. Y allí lo decía Marcelo Bossio, bueno, contando un poco lo que ha pasado con este camión de recolección, con esta brasa, y que tengamos un poco de cuidado, que sepamos realmente qué es lo que tiramos, cuándo lo tiramos, dónde lo tiramos, para que esto no vuelva a ocurrir. Simplemente también, como decíamos antes, para cuidar el vehículo, para cuidar a las personas que trabajan allí. Si entre todos colaboramos, creo que va a ser todo mucho más fácil. Mayor preocupación en aquel primer incidente, después ya estaban agretados los muchachos que trabajan allí en la recolección, en el segundo incidente. Bueno, y también esto de la basura, ¿no? La preocupación y el relevamiento que realizó el municipio en cuanto a mini basurales, impactante, más de 100. Lo vemos a diario, Luch. 120 para ser más exacto, por eso iba a pedir el dato. Y bueno, también habla a las claras del compromiso que tiene que tener el ciudadano. Uno entiende por ahí los reclamos, entiende la necesaria activación de las acciones de parte de un municipio, pero si también nosotros nos damos una mano en ese aspecto, es más o menos lo mismo con el tema dengue, descacharrado y demás, ¿no? Por supuesto, como decimos siempre, si lo hacemos entre todo, con conciencia, todo va a mejorar allí. Contaba también Marcelo algo de que tira la basura en los canales, que tapan los canales. Bueno, son muchas las cuestiones que hay que hacer, pero también por allí nosotros como ciudadanos exigimos al municipio que se haga lo que corresponde. Bueno, nosotros también como ciudadanos debemos hacer lo que corresponde para que estas cosas no sucedan más. Sí, sí, obviamente, lotes baldíos, espacios abiertos, esquinas, todo. Sí, incluso en cercanías del basural, a pocos metros ya de depositar la basura en el basural, probablemente dicho, lo dejan en ese kilómetro anterior o posterior, bueno, esas cosas, ¿no? Sí, sí, hay que tener cuidado y obviamente tomar conciencia, porque si queremos cambiarlo, lo tenemos que hacer entre todos. También seguimos hablando con Marcelo Bocio acerca de esta nueva maquinaria que incorporó el municipio. Son dos palas mecánicas que van a permitir una mejor limpieza justamente de los micros basurales. Sí, principalmente lo que es también contenido de escombros, allí vemos cómo estaban trabajando, dando una mano en el tema de, bueno, poda. Bueno, siempre son importantes este tipo de herramientas y de todos modos queríamos tener la precisión de parte del funcionario para ver cómo están desarrollando las tareas. También los primeros trabajos de la planta hormigonera. Para lo que es limpieza dentro de la ciudad, nosotros la ciudad la tenemos separada en cinco sectores. Cada sector tiene su pala, su camión y su tractor con el acoplado. Eso se utiliza todo lo que es limpieza. Acordate, como te decía antes, que teníamos 120 basurales en la localidad, entonces vos semanalmente tenés que limpiar todos esos basurales, tenés que limpiar todo lo que es el inerte, tenés muchas cosas que se tienen que limpiar. Entonces, cada sector necesita su maquinaria y eso nos va a ayudar a tener una retroexcavadora que antes la estábamos useando en limpieza, ahora nos va a quedar directamente para obra, que la tenemos ahora dragando un canal que está atrás de una estación de servicio. La idea era, bueno, empezar con estas calles que ya se hicieron las reuniones con los vecinos para ver si aceptan cómo son los plazos y pagos de lo que es el hormigón. La idea siempre fue tener dos frentes de trabajo, uno continuar con lo que es el pavimento solidario y lo otro lo que son directamente el pavimento de calles nuevas que se quieren hacer. Fecha a fecha por ahí no tenemos porque te va trabando un poco hasta que acepten los vecinos, se cree la ordenanza y todas esas cosas. Cuando tenés que hacer un bacheo y realmente lo bueno es tener un hormigón propio que vos podés manejar horarios, tiempos, es increíble la eficacia que te da. Acabo de decir, yo mañana a las 10 de la mañana necesito hormigón para rellenar acá y está ahí. No tenés ningún problema. Por ahí cuando trabajás con un tercero te pueden decir, no, mirá, no te lo puedo llevar mañana, te lo voy a llevar la semana que viene y te para todo. La idea es primero terminar con estas obras que por ahí tienen más necesidad y después si meternos en bacheo tenemos que arreglar también lo que es en la bajadita que tenés la rotonda del centro. Te acordás que la otra vez hubo un accidente ahí, eso también tenemos que modificarlo. Y allí la palabra de Marcelo Bocio hablando de estas nuevas maquinarias que incorpora el municipio y también de los primeros trabajos de la planta hormigonera. Hay mucho por hacer y obviamente queríamos tener la palabra de Marcelo Bocio acerca de los trabajos justamente para la ciudad. Vamos a conocer detalles de lo que fue esta participación de la escuela de Orlando Borosito donde Jerónimo tuvo una gran participación en el contexto de lo que es el primer puesto en la Copa América de Taekwondo. El certamen se desarrolló en Córdoba Capital en estos últimos días. Vamos a conocer la nota. Por venir y además para ir al torneo de la Copa América tenemos que entrenar duro y practicar mucho y ayudarle el sabón que dice. Y ahí para el torneo había chicos que perdieron forma, yo los fui a saludar, un chico de Estados Unidos se vio el casco y se lo llevé. Estamos emocionados por el tema del esfuerzo que hacemos y como te decía, yo era un poquito ahí en el evento, así que está bueno porque hace mucho que venimos trabajando y bueno, con Jero y también con Jero y con los otros chicos competidores hacemos un gran esfuerzo porque algunos trabajan, otros estudian y siempre hacemos un lugarcito para poder entrenar. Y cuando vamos a torneo justamente te contaba que hacemos doble turno o tres turnos para llegar bien a la competencia. Y dejar bien parado mortero, o sea, llegamos al podio con Jero y bueno, el esfuerzo fue grande y dejamos lo más lindo que quiero en mi ciudad. Llegamos al podio y dejamos bien arriba mortero y tanto como la escuela. A nivel provincia, un torneo era muy bueno, había buenos competidores, un nivel bastante lindo a nivel internacional, Copa América se llamaba, titulaba. Y bueno, era el objetivo que queríamos llegar. Ya el año pasado fuimos a Altagracia, a un nacional grande, ganamos también, Jero salió campeón nacional también ahí y de ahí nos invitaron al torneo este que se hizo este año. Bueno, acá en Córdoba y ahora se va a hacer la Copa América en Corrientes el año que viene. Así que vamos a tratar de participar porque vamos a ver como... Siempre el tema de los gastos porque uno se... Esto es todo a pulmón. Agradecer también a la gente que nos ayuda también a colaborar. Incluso es más, este fin de semana estamos viajando para competir en un torneo libre, que es un selectivo para el Mundial de Artes Marciales Libres, que se va a hacer ahora en octubre, el 27 de octubre. Es un selectivo también, el último selectivo se hace en la zona. Allí sonrientes Jerónimo, luciendo lo que fue esta muy buena producción que ha tenido durante el fin de semana en este evento que tuvo lugar allí en el Polideportivo Municipal Carlos Ceruti, con gran participación de representantes de diferentes lugares y como bien lo decía Orlando, representado de manera, la verdad que inmejorable la ciudad de Morteros con esta escuela que habíamos estado en la previa, incluso charlando acerca de esta iniciativa y que también agradecía a aquellos que, bueno, de alguna forma u otra aportaron los recursos, con alguna movida que han hecho para captar cuestiones económicas de por medio. Exactamente. Obviamente, felicitaciones y también feliz día. Sí, claro. Porque hoy es el Día Internacional de Taekwondo, ¿es así? Exactamente. Sí, perfecto. Así que feliz día para ellos y para todos los que practican este deporte. Bien, señores, momento de hacer la primera pausa en este Noticias 50. Obviamente, al regreso, más información. En instantes le contamos lo que se viene. Morteros Proyecta. Será mañana jueves en Sociedad Italiana. Es una charla para emprendedores. Bueno, muchas cuestiones que tenemos que conocer las vamos a saber hoy aquí en este noticiero. Todo eso y mucho más a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros, siempre pensando en vos. Durante el 2023, 41 centros educativos recibieron colaboración de Cop Morteros para el beneficio de 6.500 niños. Este subsidio se vio reflejado en mejoras edilicias, nuevas tecnologías, mobiliario, equipos de sonido, TVs LED, materiales didácticos, libros, plazas blandas, pelotas, colchonetas y mucho más. Este 2024, seguimos creciendo juntos y renovamos nuestro compromiso. Cop Morteros, estamos con vos. Cop Morteros, San Martín, 279, teléfono 3562-478934. Cuente con nosotros. Cop Morteros, San Martín, 279, teléfono 3562-478934. Tarjeta débito, Mutual Tiro Federal Visa. Una experiencia distinta para este mundo moderno. Todas tus gestiones, compras, pagos y transferencias en tu PC o celular las 24 horas, desde tu casa o en cualquier parte del mundo. Aprovecha descuentos y promos con Modo, Paga con QR. Sin costo de emisión ni mantenimiento. No uses efectivo. Paga con débito Mutual Tiro Federal Visa. Fácil, ágil y segura. Soy arquitecto y responsable local. Mi tarea fundamental es la parte técnica. Desde control de obra, definición de proyectos. Soy operador del área técnica. Mi función es realizar planos municipales, legajos técnicos y cómputo y presupuesto de las viviendas de cada uno de nuestros asociados. Bueno, yo estoy encargado de lo que es la logística de las viviendas. Soy el encargado de compras y suministros de la cooperativa, el encargado de depósito. Con Cooperativa Horizonte siempre se puede. ¡Suscríbete al canal! Nosotros los jóvenes y los no tan jóvenes soñamos con un mundo mejor donde cada niño pueda jugar y sonreír. Un mundo donde no hay distancias entre las personas. Donde todos somos respetados. Todos somos respetados. Parece imposible hasta que lo logramos. Podemos caminar juntos. Transformando el esfuerzo en energía. Energía que ilumine el futuro. Ese mundo depende de mí. Depende de vos. De todos nosotros. En Logisoft contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas. Tiendas, maxiquioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acercate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Descacharreo, 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 es lo que quiero, para mortero. Ero, ero, ero. En morteros todos luchamos. Descacharreando el dengue frenamos. Con cada acción yo me protejo. Ciudad fuerte ya no me quejo. No me importa. No me importa. Lo que quiere decirte. Sí. Segundo bloque de Noticias 50 y vamos ya a las calles de la ciudad. El móvil en vivo está preparadísimo en un lugar muy particular que es Mutual 9 de Julio. Vamos a contacto con Vicky, ya la vemos a Vicky. ¿Cómo estás? Bienvenida, buen mediodía. Hola Vicky. Muy buen mediodía para todos Van Eluchi, a todos los televidentes. Así es, nos encontramos en las instalaciones de la Mutual del 9 de Julio de aquí de nuestra ciudad y justamente en el lugar donde se realiza todos los meses el sorteo de la gran promoción y es por esto que vamos a estar hablando porque llegó el mes de septiembre y sabemos que haciendo referencia al sueño celeste es la fecha para el pago anticipado. Vamos a hablar con Ovidio Bongiovanni, a quien lo saludamos, coordinador de la promoción. Muy buen día Ovidio, te saludamos, muchas gracias. Hola, ¿qué tal Vicky? Muy bien, buen día. Así es, el 19 de septiembre tendremos el sorteo del mes de agosto y a continuación el de pago anticipado. Son más de 35 millones de pesos en premios y que participan los que han pagado todas las cuotas en premios muy especiales que son, como dije recién, desde un millón hasta seis millones de pesos. Será el jueves 19 a partir de las 19 horas, aquí justamente donde estamos ahora para hacer, como hacemos todos los meses, el sorteo mensual. Y que lo transmitimos por el 113 también para que la gente sepa y no se olvide de verlo y seguir el desarrollo del mismo a partir de esa hora por el canal 103 Streaming. Muy bien, está todo completamente informado. Ovidio bien lo detallaba, primero comienza lo que es el sorteo mensual y seguidito nada más lo que es el pago anticipado. Para aquellos que quieran adquirir la promoción, ¿cómo pueden hacer y de cuánto es el costo para hacer el pago de contado? Sí, los que aún no tienen la adhesión se pueden adherir justamente pagando 38.400 pesos y participan del sorteo de pago anticipado y todos los que vendrán. Tenemos el sorteo el 19 de septiembre, después en octubre, noviembre y diciembre, ya apuntando justamente al 18 de enero que será el evento final de la promoción 2024. Así que a todos aquellos que les faltan algunas cuotas pueden terminarlo o si no también participar ahora en agosto pagando las 8 cuotas que están en vigencia para que puedan participar en el sorteo mensual. Y por supuesto agregan 4 más y pagan todo y participan en todo. Pero el que aún no lo tiene, con 38.400 que es el precio, valor total de la promoción, lo puede hacer. Muy bien. ¿Qué número estamos hablando a la fecha de hoy de los que ya han adquirido el Sueño Celeste? Tenemos 23.000 números, 23.000 números adheridos, 23.000 socios adheridos a la promoción. Y estimamos que vamos a estar alrededor de los 25.000. Es un número muy bueno a pesar de todas las vicisitudes que estamos viviendo económicamente, pero bueno, estamos muy conformes porque hemos realizado un buen trabajo. Siempre agradecemos a los promotores, por supuesto al producto que Mutual 9 de Julio extiende a través de la promoción. Y bueno, a eso debemos un trabajo fecundo, mancomunado. También tenemos que decir que tenemos ya en vigencia la rifa celeste, la rifa celeste del Club 9 de Julio. La asociación deportiva 9 de Julio, todos los años adherimos, gozamos a la promoción Sueño Celeste, la rifa celeste. En este caso va a haber 52.500.000 pesos en premios con solo un pago de 15.000 pesos, que se puede hacer hasta tres pagos, tres cuotas de 5.000 pesos cada una. Así que el sorteo será el final de ayer, el 18 de enero. El 18 de enero vamos a tener más de 200 millones de pesos en premios, 215 millones con premios que arrancan desde 2 millones hasta 30 millones de pesos que será el sorteo, el premio mayor de esa noche. Así que a todos los invito que aún no tienen la rifa celeste o la promoción Sueño Celeste, lo pueden hacer con cualquiera de nuestros promotores, en el club, en la mutual y en cualquier filial que tenemos nosotros en la zona. Excelente. Bueno, ahí Ovidio podía comentar absolutamente todos los detalles, no solamente del premio mensual que se realiza mes tras mes, también el pago anticipado correspondiente al mes de agosto, que tiene que estar abonado hasta esa fecha, digamos, hasta cuando la gente, los asociados, digamos, tienen tiempo para hacer este pago y acceder a, no solamente el sorteo mensual, sino también al pago anticipado. Exactamente, sí, el sorteo es el 19, pero le damos plazo hasta el día 13 de septiembre, hasta el día 13 pueden adquirir, abonar, completar los pagos hasta el día 13. Justamente es el día máximo que tenemos para poder hacer todo lo que corresponde a la preparación para que luego el desarrollo del sorteo se haga normalmente. Muy bien. Van Eluchi, no sé si tienen alguna consulta para hacer desde allí, si no ya lo dejamos a Ovidio para que haga nuevamente la invitación y recordar lo que es el horario y día de lo que va a ser este sorteo mensual y pago anticipado. Y obviamente agradecerle a Ovidio por este tiempo y lo más importante es que repita, ¿hasta cuándo hay tiempo de hacer el pago anticipado? ¿Cuándo es el sorteo? Y obviamente, ¿a qué hora y cuál es el premio? ¿Sí? Es lo más importante. Muy bien, Ovidio, te agradecen desde el piso, Vane y Luchi también. Y bueno, recordar lo que es la fecha, horario, hasta cuándo la gente tiene tiempo de realizar el pago también. Y bueno, todos los detalles en cuanto al premio, el premio mayor que se va a estar dando en cuanto a este mes del pago anticipado. Bien, bueno, muy bien. El sorteo es el 19 de septiembre. A partir de las 19 horas, lo transmitimos por nuestras vías de YouTube y Facebook, también por el canal 113 Streaming, por supuesto. Y bueno, tienen tiempo hasta el 13 de septiembre para pagar todas las cuotas o adherirse el que aún no lo hizo. El premio mayor será de 6 millones de pesos. En total serán 35.100.000 pesos, arrancando desde el sorteo mensual de agosto. Y que van a ser 169, 170 premios que se van a entregar esa noche. Tenemos que resaltar siempre ahora, a partir de este año hemos implementado el sorteo a las tres últimas cifras. Y eso hace que repartamos, distribuyamos mayor cantidad de premios. Así que a todos los invitamos que los que aún no lo tienen, se asocien, se adhieran y participen en estos premios que son muy importantes. Muchísimas gracias, Ovidio, por el tiempo y por toda la información. Y bueno, ya a él, he anunciado todo lo que corresponde a este evento, a este sueño celeste, con todos los detalles. Tienen tiempo todavía de adquirirlos aquellos que no lo han hecho para participar. Perfecto, Vicky. Gracias por todo. Un gran abrazo a Ovidio. Todo ya listo para el 18 de enero. Después los detalles seguramente los tendremos más adelante, ¿sí? Gracias, Vicky. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas jornadas. Será hasta mañana. Hasta mañana. Allí estaba Vicky Justina junto a Ovidio Bon Giovanni, hablando de lo que será el pago anticipado. 19 de septiembre es el sorteo mensual, pero además también el sorteo de pago anticipado. Tenés tiempo hasta el 13 de septiembre para pagar y poder participar de grandes premios. Efectivamente. A seguir participando, a seguir sumándose. Bueno, ya es toda una comunidad inmensa la que sigue la promoción Sueño Celeste. Y la fecha para el evento final es el 18 de enero. Obviamente, seguramente más cerca a la fecha ya tendremos todos los detalles de lo que será ese gran evento final. Lo que tenemos en los detalles es lo que va a pasar mañana. Como decíamos y anticipábamos, la primera edición de Morteros Proyecta. Lo van ubicando como un espacio para fortalecer el desarrollo a los emprendedores y dar herramientas también para el comercio local. Exactamente. Mañana lo vemos allí, jueves, 19.30 horas, en Sociedad Italiana. El disertante será Guillermo González, consultor y asesor de negocios. Y obviamente hablamos con él para que nos dé todos los detalles de lo que va a pasar mañana. Es lo que vengo haciendo hace mucho tiempo. No sé si soy bueno, pero soy insistidor. Y la verdad que sí, que sé que se está generando una linda expectativa. Y por supuesto, ¿no? El nerviosismo propio de poder estar a la altura de esas expectativas. Vamos a tratar de dar un buen espectáculo, un buen show, de bajar muchísima información concreta para los emprendedores, para los comerciantes y para los empresarios, para que, bueno, tengan una mirada un poco más acorde a los tiempos que están corriendo. Esa es un poco la idea de la máquina de vender. Y en realidad yo creo que el secreto no está en cómo hablarle, sino en qué le decís. Y yo soy un tipo que siempre mira el vaso medio lleno, porque hay elementos para mirar el vaso medio lleno. Y es ahí donde yo por ahí invito un poco a la gente que está viendo el vaso medio vacío y decirle, che, pero pará, que hay otra mirada. Y ese creo que es un poco el secreto de mi éxito, si fuera éxito lo que tengo, ¿no? A ver, si vos vendés, cualquier cosa que vendas, sea un producto o un servicio, igual, de la misma forma que hace ocho meses atrás, hoy estás en el horno. Porque el consumidor en estos últimos ocho meses cambió dos veces de forma de hábito de consumo. Entonces por ahí a la gente no le llega la información de cómo tenés que actuar, de cómo tenés que hablarle, de cómo te tenés que conectar, que por ahí la gente no se da cuenta. Pero el 50 o 70% de las personas que van a asistir a la conferencia no tienen Instagram. Y vos decís, che, pero eso es una locura. Bueno, no lo saben, no creen que sea tan importante, no le dan la importancia que se merecen, no tienen a alguien que les diga, che, no, pará, que ahí, por ahí viene la cosa. Entonces, digamos, se cometen errores producto del desconocimiento. Y por otro lado, algo que pasa bastante también, al menos es lo que yo veo, es que mal de muchos consuelo de tontos. Y qué querés, loco, que me va, si a mí me va como el culo, pero a todo el mundo le va como el culo. Bueno, no a todo el mundo le va mal, no es cierto eso. Y ahí es donde yo me meto, ¿no? Ahí es donde yo trato de motivar y de incentivar a las personas a que vayan por otro camino, que existe y es posible. Decís, che, pero yo vendo menos, ¿y por qué crees que vendes menos? Y la economía, el dólar, el presidente. No, no porque en el mismo lugar donde vos vivís hay una persona que hace lo mismo que vos y le va bien. A mostrarles a la gente de Morteros cómo construir una verdadera máquina de vender para salir de este letargo de que va mal porque la gente no compra, porque la gente busca precio. Así que, con todas las ganas, invitar a la gente, esto es en la sociedad italiana, organiza la Municipalidad de Morteros. Es un honor que crean que yo tengo cosas importantes para decir. Allí estaba la invitación. Todo lo que va a pasar mañana, Guillermo González hablando con Canal 50 acerca de este Morteros Proyecta. Va a ser disertante y varios emprendedores de la ciudad de Morteros van a estar contando sus experiencias. Iniciativa de la Dirección de Desarrollo para el Emprendedor, la Industria y el Comercio, con el apoyo también del Centro Comercial. Hay un número de contacto para cualquier consulta, el 501026. 3562 501026. Bueno, si quieren participar o si quieren hacer alguna consulta del caso en torno a lo que será esta disertación Morteros Proyecta. Exacto, la entrada es libre y gratuita mañana aquí en la ciudad de Morteros en Sociedad Italiana. Bien, seguimos hablando de los números, los porcentajes y la inflación según el Centro de Almaceneros de Córdoba, que es del 4,2%. A esos parámetros escaló el número de la inflación que eleva el centro de almaceneros, no solamente este número principal, sino también siempre el relevamiento con las diferentes alternativas de las estadísticas de lo que pasa mes a mes con la seriedad que lleva adelante el Centro de Almaceneros. Exactamente, como siempre la tenemos a ella, a Vanessa Ruiz, aquí en Canal 50 para que nos cuente estos números. ¿Y qué pasa con la familia tipo? ¿Cuánto necesita en el mes para poder seguir adelante, para poder hacer las compras y para poder alimentar a toda la familia? Superior a lo que fue el mes anterior, recordemos que había sido del 3,8%, con un 0,4 más. Ya una acumulada para el 2024 del 104% y si hablamos de un interanual, sigue siendo alta, 276%. Recordemos que la proyectada por nuestra institución para todo el 2024 se sitúa en un 140% para este 2024. Tomando de referencia este 4,2% de inflación, tenemos que analizar cuánto se necesita para la canasta básica total. Recordemos siempre que es una familia tipo conformada con 4 integrantes, 2 adultos, 2 menores, 1.134.413 pesos, lo necesario para con ello no caer bajo la línea de pobreza. Y si hablamos de la canasta básica alimentaria, 621.157 pesos para con ello no caer bajo la línea de indigencia. Bueno, números altos, sobre todo hablando de alimentos, cuando uno se sitúa en estos 621.000 pesos, bueno, acá observamos cuánto impacta lo necesario en la realidad de las familias donde se siguen observando caída, caída en ventas, estamos en un menos 26,1% y a su vez esto que nos indica de la canasta básica total también nos arroja de que un 57,5% de las familias no pudo acceder a la totalidad de estos alimentos, de los que sí lo hacen, solamente un 24 lo hace con recursos propios y el resto, un 76% con ayuda estatal, principalmente la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Bueno, todos son datos también más que preocupantes cuando observamos de los cambios que están realizando las familias, sobre todo las más humildes y más vulnerables, donde nos habla de que un 10,7% solo comió una vez al día o dejó de consumir algún alimento, 16,7% tuvieron que salir a pedir dinero o comida, 19,1% en algún momento se quedó sin alimentos, 29,8% de las familias encuestadas nos hacen referencia de que en algún momento sintió hambre y no ingirió alimentos y un 48,5% de las familias dejó alguna de las comidas, el desayuno, almuerzo, merienda o cena. Acá está impactando de lleno y acá vemos las uvas en los que significan alimentos y se siguen moviendo algunos otros índices. Una de las novedades de las últimas horas es la noticia que, bueno, ya Pablo Mina no es más el entrenador de tiro federal, el emblemático, bueno, primero jugador, después entrenador, uno de los hombres históricos de la institución en el fútbol, ha terminado su ciclo cuando ya preparaba, según dijo, según le pudo consultar nuestro compañero Juan Manuel Baccheta, lo que es la parte del clasificatorio, allí va a jugar tiro federal lo que resta del año, incluso estaba generando ya estrategias de cara a lo que es el torneo y también algunos amistosos previstos, sin embargo, bueno, por decisión de la dirigencia se decide cortar este ciclo de Pablo Mina que había llegado, recuerden, en su momento cuando prácticamente tenía, más que prácticamente tenía todo arreglado con Esportivo Suardi, donde también dejó una muy buena imagen este gran entrenador que tiene la región, terminó pesando el corazón, los sentimientos, ante un ofrecimiento dejó Esportivo, se metió de lleno en tiro federal y Deportivo Morteros, bueno, ganó un título de la Norte, se metió en una final de la Liga Regional, cayó, recuerden ustedes, a manos de Bernardino Rivadavia de Río Primero, en aquella recordada final, bueno, los últimos resultados seguramente estuvieron en la mesa de análisis de la dirigencia de la comisión directiva que ha decidido, bueno, buscar otros rumbos en materia de la conducción técnica, en las próximas horas se van a estar realizando algunas reuniones, algunas consultas para saber de qué manera se afronta el clasificatorio, si es un interinato, si ya directamente se va a confirmar un entrenador, pero lo cierto es que Pablo Mina dejó de ser el técnico de tiro federal en lo que es este año 2024, incluso también en contacto con nuestro compañero Marino Baccheta, negó alguna que otra posibilidad o conversación con otros equipos de la zona y de una región un poco más amplia. Es lo que le comentamos, Pablo Mina ya no guía los destinos del fútbol de tiro federal, se aguardan novedades en las próximas horas para ver quién será su reemplazante en lo que resta del año. 12 horas 50 minutos, segunda pausa en este Noticia 50, obviamente al regreso mucha más información. Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros, siempre pensando en vos. Durante los últimos tres meses, el Departamento de Agua Potable de Cop Morteros logró vincular cuatro nuevos barrios a la red troncal de agua potable. Esta obra se encuentra dispersa dentro del radio urbano municipal, logrando llegar a los barrios, horizonte y acceso norte de la ciudad, barrio Esperanza, municipal y contiguo, loteo sector noroeste y al barrio sur oeste. Para la conexión al servicio, resultan indispensables los siguientes requisitos. Avance de obra en etapa final. Solicitar el periodo de caja de medición. Instalación internas completas del tanque a la caja. Para consultas, comunicarse con el Centro de Atención al Cliente de lunes a viernes de 7 a 13 horas o vía WhatsApp al 3562-67-0000. Cop Morteros, estamos con vos. 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 Más unión simplifica tus trámites. ¿Sabías que podés abonar tus facturas a través de Más Unión? Telefonía, TV por cable, AFIP, monotributos, autónomos, compañías de seguros Es fácil, rápido y no tiene costo adicional ¡Sumate! Y suma tiempo y beneficios Más Unión es más para vos Solicitala en Mutual San Jorge y Milmar, Italia 617 Coop Morteros informa que por decisión del Gobierno Nacional Quienes no se inscribieron al trámite de segmentación energética Fueron categorizados automáticamente en el Grupo N1 Considerado como altos ingresos Por este motivo, te pedimos que revises tu situación y te recategorices Para poder acceder al subsidio nacional Ingresá a www.argentina.gob.ar barra subsidios Y completá o modifica tu trámite Si preferís un contacto más personalizado No dudes en comunicarte con nosotros vía WhatsApp Al 3562-670000 O visitanos en nuestro Centro de Atención al Cliente Coop Morteros, estamos con vos Llega septiembre Llega el sorteo pago anticipado de la promoción Sueño Celeste Más de 35 millones de pesos en premios Obsequios de 4 millones, 6 millones Y más de 12 millones en 5 sorteos a las 3 cifras No te quedes sin tu promoción Vos podés ser uno de los casi 200 adjudicados Pedila a promotores autorizados o en www.sueñosceleste.com Proas, líderes en la región, en hormigón elaborado Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras Pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos Servicios de bomba para losas Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes Para cimientos corridos comunes Proas, ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado Proas SRL, rapidez, economía y eficiencia Provincia y Nación lanzaron créditos para la agroindustria Son líneas de créditos pagaderos en toneladas de soja y en litros de leche Para promover la tecnificación y competitividad de la agroindustria A través del Banco Argentino de Desarrollo Por supuesto me comprometo a incorporar esta posibilidad del pago con productos En las nuevas líneas del Banco de Córdoba Para potenciar la producción agropecuaria Dotarla de más valor agregado Industrializando nuestra producción Pero también a todo el ecosistema que rodea a la misma Gobierno de Córdoba Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo Gestión Martín Yallora Último bloque de Noticias 50 Y vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en las sierras cordobesas El incendio y el gran trabajo de bomberos voluntarios que contuvo el incendio en el Durazno Sí, el último parte oficial habla acerca de este trabajo, de este objetivo La contención del foco digno allí en el Durazno También, bueno, recordemos esta guardia de cenizas necesaria Teniendo en cuenta las condiciones Lo que es información que siempre envía la Secretaría de Riesgos Climáticos Del gobierno de la provincia de Córdoba Exactamente, y esto es lo que enviaba a los medios de comunicación Queremos informarles que el incendio del Durazno Ha sido declarado contenido Con perímetros inestables y en guardia de cenizas En estos momentos hay más de 200 bomberos allí en toda la zona Porque realmente el perímetro es muy inestable Pero ya estamos en guardia de cenizas Es importante destacar el trabajo de todos los bomberos Pero también del personal del ETAC Es impresionante el trabajo que han hecho Y también agradecer al coordinador de la región centro Andrés Bosch Que ha traído una brigada Que han hecho un trabajo también impresionante En otro sector del incendio También colaborando con los aviones Todo lo que es la dirección provincial de aeronáutica Con los aviones hidrantes y los helicópteros Agradecer a los bomberos voluntarios fundamentalmente Y a toda la gente que nos ha apoyado Queremos decir que en estos momentos Siendo martes a las 8.30 No tenemos ningún incendio activo Y que están todos los cuarteles en alerta Y que todavía seguimos con riesgo extremo Por incendios forestales Por lo tanto pedimos a la población Que si llegue a haber una columna de humo Rápidamente llame al 0-800-88-Fuego Para que los bomberos puedan llegar rápido al incendio Agradecer a toda la población También el acompañamiento Y a todos los medios de comunicación Que nos han ayudado Nos han levantado la moral Para que cerca de 1.200 bomberos De toda la provincia de Córdoba La gente del ETAC Y la gente del sistema federal Puedan seguir trabajando También agradecer al Ministerio Público Fiscal El trabajo que han hecho Para descubrir el origen del fuego Y que haya una persona detenida Es importante que se sepa también Porque prender un fuego en la provincia de Córdoba Está prohibido O hacer cualquier otra actividad Que llegue a generar un incendio forestal Muchas gracias Bueno, allí estaba la información Lamentablemente el siniestro Abarcó más de 12.000 hectáreas 12.600 para ser más precisos Y unos 86 kilómetros El perímetro total Según informó el área pertinente De la Secretaría Que bueno, encabeza Recién la persona encargada Y esta parte que es de ayer De ayer, sí A las 20, 25 Exactamente, la información Es la de hoy también Y hoy por la tarde Seguramente mandarán Otro parte oficial Desde la provincia Como decían también allí La Fiscalía de Instrucción Detuvo a una persona Quien se la imputa Por ser el supuesto autor Del delito de incendio culposo Agravado a tenor Del artículo 189 Párrafo del CEP Obviamente una persona detenida Está prohibida hacer fuego Y todavía continúa el riesgo Así que por favor A tener mucho cuidado En alerta los secuarteles Incluso chequeando también A lo largo de la mañana Alguna información Bueno, esta es la última Oficial que se brinda Y ojalá que bueno Siga esta guardia de cenizas Y sin tener que dar cuenta De algún foco Que se ha reavivado Ojalá, ojalá La verdad que es durísimo Ver esas imágenes Pero bueno Es lo que está ocurriendo Una persona detenida Allí vemos lo que ha quedado Mucho, bueno Que decíamos personas evacuadas Sí Casas destruidas Pero bueno Es lo que pasó En las sierras de Córdoba Bien señores Llegamos al final Obviamente queremos conocer Cómo estará el pronóstico Del clima Para los próximos días Me parece que va subiendo Un poco la temperatura Sobre todo las mínimas Sí, sí Vamos a ver Pero bueno Vamos a ver qué pasa Hoy máxima de 23 grados Con algo de nubecitas Mañana jueves Una mínima de 7 Y una máxima de 24 Y el día viernes Una mínima de 12 Y una máxima de 27 Ya sube la mínima Y vamos a ver Qué nos espera Para el fin de semana Sí Vamos a esperar también El tema de los vientos Bueno En este arranque Del mes de septiembre Nos vamos señores Como siempre Nos reencontramos mañana Con toda la información En vivo Por Canal 50 Hasta mañana Abrazo para todos